Bienvenidos familia del hockey, una vez más a Video Hockey Línea A continuación un vídeo patrocinado por Mr. Rollins y Rollins Inline En la descripción tienes un link para que vayas a ver nuestros descuentos A este servidor le encanta, que buen pase de Alex Para Neil que no consigue controlarlo, que pase más bueno Recupera Fenix, es un 4 para 3 Ponen el disco, desviado, va la valla Buena jugada de Fenix Y ha pitado ante Fenix, la vuelve a recuperar Y ahora sí se la da a Alex, que se va de 1 Prueba el tiro, la para el portero con el canto con más minutos Y por parte del equipo visitante, Diego Fernández Primer salido motivado, está concentrado, vuelve a parar Reina Oye, que fallo defensivo de San Andreu, pero Reina Casi para el disco, parecía que el árbitro había parado el juego, pero no Es gol de Fenix Primer gol del equipo visitante Fallo defensivo de San Andreu, pero Reina Se reanuda el partido, disculpen que no he visto bien que número era el goleador de Fenix Ahora cuando lo marque la federación, vamos a, a través de ver, número 57 Dispara para el portero de Fenix Y gana un bull para dos Dispara Barroso Y para el portero de Fenix Tirar con un chico encima Dispara a ver Y para el portero Ah, asaltando Madre mía, Escu Hoste Qué jugada de Escu Entra con otra inferioridad Muy bien movido por Fenix Pero a uno Alex se la quiere jugar Y es detenido por parte del jugador de Fenix Muy bien Se dribla a uno Es un dos para uno Y gol de San Andreu Qué golazo Qué golazo Acaba de meter Muy bien El capitán regalándole el gol a su compañero Bern Que este chico también tiene el gol Finalmente se va Abre para Neil Que es a la que dispara Y para el portero de Fenix Que es a la que dispara Y para el portero de Fenix Fernando Gómez El 99 Recupera a Ber Que se va Y le hacen una falta clarísima Qué bien Ber Qué mal Gerardo Que hace un mal pase Recibe Escu Que intenta dar el pase a Gómez Recibe Escu Dispara Para Reina Bien aquí el portero catalán Sin dar opción al remate Disculpen Mientras que Gómez ya está muy pendiente Por si sale Lea ese disco Engancharlo Faceoff entre Gómez y Ber Intercepta el disco Atención es uno para uno Dispara Y para el portero Visitante Muy buena parada Por parte de Diego Fernández Otra vez Otra vez Bern Que la tiene Y gol de San Andréu Atención Muy bien luchado Por parte de Bern Y ahora ha sido El capitán Que se ha aprovechado De un rebote Que la tiene Y gol de San Andréu En zona ofensiva Qué buen pase de Escu Dispara Rubén Gallardo Y Reina dice No Qué parada Pase para Gómez Que se encuentra otra vez A Sergi Es un 2 para 2 Dispara Qué parada Del portero De Fénix Abre para el número 14 Para Martín Dispara Qué parada De Sergi Esto es el partido Que nos gusta a nosotros Al espectador Con ocasiones Dispara Fénix Fuera Ha podido apreciar El chillido Uy Fénix Que se hace un autogol Dispara Bern Y se queda el disco suelto No ha podido Ader para Alex Es un 2 para 2 Alex dispara Qué parada De Diego Fénix Sale a la contra Es 1 para 1 Dispara Para Reina La recupera Alex Es un 2 para 1 Alex intenta el pase Pero es blocado Por el defensa De Fénix Y de momento El cansancio No les está haciendo mella Muy buena ocasión De Fénix Que ahí la defensa De San Andréu Ha sido muy flojita Muy buen tiro Dispara Odeñil Que va afuera Directamente Para Alex Que es presionado Por dos jugadores De Fénix Sale Desbloqueado Y finalmente Se la queda Escu Que dispara Qué tiro de Escu Otro poste Lleva dos postes Atención Se va San Andréu Es un 2 para 1 La tiene el capitán De San Andréu Que dispara Directamente al portero Pero finalmente Es otro jugador De Fénix Que llega Dispara Rubén Gallardo Otra parada De Sergi Cómo está el portero De San Andréu Aquí ha pasado De todo Tres jugadores En el suelo Finalmente Es ver quién Se la lleva Se intenta ir Pero no puede Uy Con un poquito De suerte Casi se lleva El rebote Otra de Sergi Y gol de Fénix Gol, 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 gol Acaba de marcar Fénix El 2 a 2 Qué envoltorio Empieza el San Andréu Encara a Nil A su defensa Este intenta irse Se va Qué buena jugada De Nil Que no ha conseguido El gol Pero qué bonita jugada Nos ha dado Otra vez Nil Se intenta ir Él contra todos Ha llegado Gerardo Por muy poquito Tira a ver Fuera Presión de El capitán Martínez Bern se la lleva Intenta irse No puede Este abre Mal pase Pero llega el portero Y bloca el disco Bern se intenta ir Y se va Muy bien El jugador catalán Es de los que más Acierto está teniendo hoy Dispara fuera Se queda solo El jugador de Fénix Dispara Qué parada de Sergi Qué parada Alex Alex se va en carrera Puede disparar Dispara Parada Y se queda el disco muerto Ahí que casi San Andréu Consigue el 3-2 Buena jugada de Alex Otra jugada de Fénix Otro poste Este poste Ha sido por exterior Qué gol de Alex Qué golazo de Alex Ha pasado de todo aquí Qué golazo de Alex Alex ha dicho No me vais a ayudar Con uno menos Vamos a ver si Fénix Se la devuelve Y casi casi Está a punto De hacerlo Dejera su portero Muy bien Escu Que se va de dos Pero increíble La acción de Alex No dejando rematar A Escu Otra vez Gerardo Que abre para Alex La tiene Alex Dispara Y vuelve a parar Diego Fernández Lleva de Fénix Este hable para Martín Que se la devuelve Y no puede rematar Ha acabado encima Del portero del San Andréu Pero sin pasar nada Choque fortuito No pasa nada La tiene Alex No le dejan disparar Recupera Fénix Alex y Bern Que son los dos jugadores Que más peligro están llevando Por parte de San Andréu Disparo fácil para Reina Este para Y tenemos Faceoff En zona ofensiva de Fénix Que aprovecha para cambiar líneas Que partida Amigos Que partido más entretenido Estamos viendo Faceoff Que lo vuelve a ganar Alex No lo adivinarán ¿Verdad que no? Alex ganando Faceoff No lo habíamos dicho aún La tiene Neil Que intenta irse de su defensa La abre para atrás Para Víctor Este para Alex Alex intenta ir Se va de uno Se va de dos con un rebote Es un dos para uno Da el pase Alex Y se queda solo Dispara Y para Diego Fernández Que paradón Tipo visitante Fénix Escu Arriba Para su compañero Que no puede rematar Número 14 Este abre para Iñigo Valverde Que dispara Y para Reina Hay un rebote Ha pasado de todo ahí Pero Número 33 Atención Otro buen pase para Arturo Pérez Dispara Y Sergi Reina dice no Muy buen pase Que es presionado por Escu Finalmente Es el capitán de Fénix Que se lo lleva Buen pase Y que parado Acaba de hacer Sergi Reina Atención Que ha robado Ha robado Gerardo Dispara Y gol de Gerardo Gol, 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 gol Gol de Gerardo La primera que ha tenido San Andreu La primera que ha tenido San Andreu Y consigue el 4-2 San Andreu No ha perdonado Fénix ha sido muy valiente Sacando el portero Con 2 minutos aún 5 para 3 1-16 para el final 4-2 San Andreu Empieza la batalla Gana el disco Guillén Martínez Que ha sido Espectacular Espera Fénix Este es Escu Y Gerardo otra vez En esfuerzo defensivo Que está haciendo hoy Increíble La tiene Fénix Y Reina dice no Que parada de Sergi Madre mía el portero Gerardo lucha en la valla Dispara Y hay gol de Fénix Quizá la jugada Más absurda de todas Y es la que he conseguido Gol Muy buen gol de Fénix Dispara Muy cordialmente Se dan las gracias Picando los palos Pero sí que Nos gustaría más Que se chocaran las manos Eso sí Muchas gracias Por ver nuestro vídeo No olvides darle like Y suscribirte Hasta la próxima No olvides darle like No olvides darle like ¡Gracias!